Volvemos rápidamente, nos vamos hacia Plaza Belgrano, allí están distinguiendo a periodistas, está nuestro compañero Omar Daje y está por recibir la distinción Carlos Lara, ¿es así Omar? Así es Nico, justamente en estos momentos se está recibiendo el diploma, una distinción Carlos Lara, escuchamos aquí el audio. Va a entregar este reconocimiento el Auditor General de la Nación, don Alejandro Nieva, por favor. Ahí vemos que el Auditor General de la Nación, el doctor Alejandro Nieva, está entregando esta distinción a Carlos Lara, periodista de Radiovisión Jujuy, también con una extensia trayectoria. Ahí observamos el momento en que recibe la distinción nuestro colega, nuestro compañero de trabajo, Carlos Lara. Ahí observamos la distinción que recibió ahí mostrando. A ver ahí si podemos hablar un minuto ahí con Carlos Lara, Carlito, ¿cómo te va? Feliz día ante que nada. Muchas gracias Omar y bueno, muy contento de recibir este premio. Bueno, como decía el locutor, yo me debo a mucha gente, fundamentalmente a mis compañeros, Héctor López, allá por el año 94 haciendo el premio Brocati, después con Sabrina Galván hoy, conduciendo las tardes nuestras, con Elvichi Flores haciendo Ventime que me gusta, con Elizabeth Cazón que está por acá, que nos acompaña los domingos haciendo Agrocampo, el editorial que hacemos los días miércoles, que estuve mucho tiempo con vos también haciendo el editorial, y bueno, no me debo olvidar de Claudio Figueroa que me impulsó hace tres años nuevamente a hacer todas estas cosas y que me animó dentro de la empresa, y por supuesto a los directivos, al gerente, a todo, ¿no? O sea, creo que me debo mucho a mis compañeros sobre todo, y creo que esto es el fruto de todo ese aporte que hicieron durante mucho tiempo mis compañeros, fundamentalmente porque me gusta trabajar en equipo. Bueno, gracias Carlos, aquí estamos en pleno acto, pero estamos en vivo y en directo. Con Nico, con Nancy, así que queríamos estar junto a vos, disfrutar este momento tan importante, ¿no? Por tu larga trayectoria y también por el trabajo, no solamente en la capital, sino también en Ciudad Perica. Bueno, muchas gracias Omar, y un saludo a todos los periodistas, a todos los colegas que seguramente nos están viendo a través de la señal de Canal 7 Jujuy. Omar, gracias. Bien, hasta cualquier momento, Carlitos. Gracias. Sí, te escucho Nico. Sí, no, mandale un saludo grande a Carlitos. Bueno, realmente en enero tenemos la posibilidad de divertirnos bastante en la radio. Un aplauso para los periodistas, en el caso reconocido en el día de hoy. Un saludo grande para todos los periodistas ahí, y para vos también. Les pido a los colegas periodistas, fotógrafos, que tenés con nosotros, que somos los más jóvenes, y un muy feliz día. Felicidades por tu laburo, y repito, yo creo que no solamente sos un buen compañero, un buen periodista, sino que sos una gran persona. Así que felicidad. Fanny Vilde, por favor. Bueno, muchas gracias Nico por estas palabras, también, por supuesto que nos sentimos muy gratificados de trabajar junto a periodistas jóvenes, y de una gran capacidad, como sos vos, sos Nancy, gente que está en empresa en los últimos años. Como decía Carlos, yo también ya llevo 25 años de periodista, así que son muchísimos años de trabajo. Así que un saludo grande también, y felicidades también para todo el equipo que está trabajando ahora ahí, de 7 a 9, aquí te lo contamos, y de la gran cantidad de periodistas que trabaja día a día en Canal 7, en Radiovisión Jujuy, para llevar toda la información. Gracias, amor, por tus palabras. Un abrazo grande, y nos reencontramos en cualquier momento, ¿te parece? Un abrazo grande, más tarde vamos al brindis. Muy difícil. Bueno, te esperamos sentarse para, espero que nos invite el brindis. Claro, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, bueno, ahí la premiación de Carlos Lara, y también de trabajar con grandes referentes de nuestra televisión provincial, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de verlo a Jorge Solís en la tele. Me pasó lo mismo cuando llegué de Libertador, que ya estaba haciendo las primeras armas acá, y de poder después...